El oculista se titula El oculista ha llegado salpicado de sangre vieja y ciega Nada en su mirada ofrece un alivio a la vista Su sangre, rozada como una flor, se mancha de sed Sedimentada y ahora deslizándose de sus gafas Nadie sabría decir que viento lo ha tronchado Y lo ha transformado manejistamente en su contrario Nadie puede ver su sangre que suda Desde su nariz Su boca, verde, corbata y sus botones de acrílico Ha llegado hace horas a pie En pijamas azules, con corbata verdísima y con solo un zapato amarillo Nadie sabe si su reloj funciona cuando chorrea sangre El pequeño que lo mira, deduce que está soñando No se ha dado cuenta que con esos boquetes Detrás de sus gafas legrísimas La sangre se lo chupa No se imagina una flor retorcida Ni se pregunta por qué cojea El oculista está ciego y delira No se sabe la frecuencia Ni el ardor en los boquetes detrás de sus gafotas De su cerebro escalofriantemente azul Pálido Tiene pues, a pesar Una leve sonrisa palidinta Se le manchan las comisuras de tinte Alisario Su pudor Debe ser tan rojo Como este tinte Que se lo chupa No se imagina que lo miran desde abajo Que su vista no llega a visión Al canforado Hace horas Que ha llegado Y no se mueve desde arriba No sabe la frecuencia de sus pasos En esta jungla Esta selva Llena de ciego Que enloquece con el plomo Jugaz El oculista pequeñísimo Se mueve un centímetro Sus gigantesca gafas negras Más caen oblicuamente Su reloj testarudo Amarga La muñeca se trinca Las agujitas Galvanizadas Galvanizadas Los incan Los sudan Todavía más Ha pedido tiempo Se mira Con sus boquetes Húmedos Su niño no contesta En la bota En la bato En la oratoria No contesta Su celular Que hacer Que ha sucedido En este barrio De ciego Piensa Que ha pasado Con sus zapatos Amarillo Carmesí Gracias No hay lugar Para el odio En el mundo No hay lugar Para el odio En el mundo No hay lugar No hay lugar En el mundo Gracias por ver el video.